Vale, el pequeño Henry, pues muy bien Aquí no hay nada Aquí seguramente estará Es que me marca ahí algo Ahí dentro, tío, pero no sé el qué Creo que es la cinta Pero no me deja... Ah, vale, tengo que cogerla Desde aquí Vale ¿Vilk, es eso? Henry, Vilk ¿Qué es eso? Ha, straight to the point No fear, no hesitation Si me hubiera muerto, ya estaría muerto So, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿No? ¿Qué trabajo que hago para ti Sigue en trabajo ¿Eso es la forma que nos gusta? Bienvenido a la familia Bienvenido a la familia Es que por lo que me valen estos cascos, tío Me compro, vamos Me compro, qué sé yo, tío Dos cascazos, tío Uno para Xbox y otro para Play Y a tomar por el culo, tío Es que... Es que por lo que me valen estos cascos Me compro tres pares cojonudos ¿Sabéis? Lo que pasa es que me están dando muchos problemas Entonces, nada, seguramente cambien Me cambia a otros y ya está Lo que pasa es que a ver A ver qué opciones me dan Si me lo cambian O me devuelven la pasta O qué hacen Pero algo tienen que hacerme, lógicamente O tienen que cambiármelos O tienen que devolverme el dinero Entonces, nada Mañana escribiré ahora un correo A donde los compré Que bueno, es PC Componentes Y tienen que darme una solución, tío Y uso unos para uno Y otros para otro Y me dejo de mierdas, tío Porque además Como tengo conectados al mismo casco Tengo conectados al mismo casco Tengo conectados la Play La Xbox Y el PC Y es un... Una mierda importante Lo que pasa es que me está dando problemas, tío Ya me dio problemas Un par de problemas Un par de veces, tío ¿Cuántas veces de garantía tienen? Hombre, normalmente tienes dos años de garantía para todo Eso mínimo Pero nada, nada Dos años Dos años Uno te los da La marca Y otro lo atiende Niva Misión especial para Mario Henry Will Esto solo debes conocerlo tú No hay medias tintas Es lo que hay Sesión 42 El sujeto continúa manifestando considerables poderes sobrenaturales Afirma que otro Le habla y muestra visiones Hipótesis de trabajo Se sospecha una conexión Posiblemente establecida Con consecuencia de una experiencia Muestra el canal de muerte Necesitamos pruebas Para confirmar esta teoría de la división Vale Madre mía, qué dicha rago No hay medias tintas No hay medias tintas la sala de pruebas. Mientras administraba las sustancias prescritas, el científico jefe, el doctor, estableció contacto cutáneo directo con el sujeto. Tuvo que ser especializado de urgencia, a pesar de no mostrar signos de traumatismo físico, quedó en un estado vegetativo del que aún no se había recuperado. Las próximas sesiones quedan canceladas de manera indefinida. Es cierto, este tenía el escudo. ¿Ahora aquí? Aquí. Sesión 44, recordatorio para la sesión programada de hoy. A pesar del aumento de la dosis, el sujeto sigue siendo extremadamente peligroso y debe ser contenido tanto física como mentalmente durante la prueba. Se han incrementado las medidas de seguridad. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hay todos los que están aquí. Tengo que mirar mi pie. 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! Madre mía, Tomás Madre mía, Tomás, hermano El correr, tío, es criminal Haciendo puentes, sí, señor Mira, ahora va como una aposta, ¿eh? Ahora va a lo loco Qué majo, Tomás Qué tal, Luis Ahí también va a usar el poder De esta no sale el bicharraco, o sí Ese polvo rojo, tío Mira ahora, ahora anda como un avión, ¿eh? Cuando le da la gana, acelera el paso aquí, Tomás Nos ve la cara El bueno de Tomás Cuando quiere, aprieta Mamá, papá y yo Mamá, papá y yo I'm going away tonight Uh... Business trip, short notice Couldn't be helped Say goodbye to him I'm... Not sure if that's a good idea I'm going out of work on my mind I see And again, I should Do you think I should? I wish you Simon, where are you, boy? ¿Hay algo más aquí? O sea, que este niño es, es el, el hijo de, es, de... I don't like it when you go I know The Hens Sometimes daddy needs to work It's good for all of us I understand, review I... Yes, father You know Don't worry, kid This'll all be over soon Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Not if it puts you down first What did you say? What the hell are you? What exactly were you hoping to find here? A guilty conscience? A vulnerable child behind the monster? There is no child There is only me Your tricks won't work on me, old man No Please No Please There is no child There is no child There is no child Marianne and Lily They were sisters And Thomas was their father I remember It's him It was always him Thomas 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 Is gone You're too late, girl It's you You tried to kill us What did you do to her? What did you do to Lilianne? With me I was already dead Your father Your father Made sure of that Made sure of that Your father Made sure of that You didn't know That's a gun Well, Marianne Forgot her own daddy Then Who was it? Who killed her? I saw her go What happened to her? Beat three Was it the nurse? The painter? The monster From under the bed Yeah Maybe 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 It was her own Papa What the hell are you talking about? He wanted to save us To save her Maybe 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 In a way That's exactly What he did What he did This fucking madness Huh? This place This place It It Reeks of it Madness Grief And Suffering Offerings Will You Just Give it A Snipe Then Then it's about time To clean it up Once And for all To 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 Henry To 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 Was he the man on the pier? The man with the gun? The murderer from my dream? How could he? Why? I I Needed to know what happened after the fire What happened to them To me What's That Is In That You 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 Vale, descubre los secretos del hogar de Thomas Encuentra la forma de detener a Henry Henry ya está más que detenido Ya me parece Vale Veo ahí como una especie de casita de muñecas Vale, parece... Bueno, sí, son mariposas, lógicamente Vale, pues supongo que será una... Una foto de Thomas y su madre Aquí que van fotos Y aquí hay una especie de casa de muñecas Representa un poco la casa, ¿no? Supongo que esta casa representará a la casa Vale, pues había un espejo también aquí que supongo que nos servirá para cambiar A ver qué hay aquí Vale, aquí... Vale Sí Vale, entiendo Vale, pues entonces supongo que aquí habrá que poner Esto supongo que irán en orden, ¿no? Vale, vamos a poner aquí... Vale, vamos a poner aquí... Fota de boda Algo hemos hecho Algo hemos hecho Cuando los videos decías que con ciertos juegos no podías hacer sesiones largas porque te gastaba Yo te entendía del todo Ahora sí, maldita lesión de eso y se sientes permanente Claro, sí, sí Es que hay juegos donde... Si estás muy metido en el rollo y estás full concentrado hay juegos donde yo personalmente no puedo jugar mucho Hay donde las sesiones largas no puedes, no puedes Yo hablo por mí, ¿eh? Yo por lo menos hay juegos donde yo no puedo hacer sesiones largas de ellos porque... Porque no sé, no puedo, no puedo No puedo Dice, no soporte como la mira La odia porque... Por lo que te ocurre a ti Crees que la culpa es suya Como si lo hubiera hecho a propósito Es muy pequeña Necesita tiempo para entenderlo Pero a veces tengo miedo Miedo de lo que haga algo Me repito a mí mismo Ya nunca lo haría Pero lo cierto es que ya... Yo sé mejor que nadie que todos tenemos nuestros demonios ¿Qué tal, Lix? ¿Cómo estás? ¿Cuántas horas llevas jugadas? Pues no sé, llevaré cuatro... Ocho... Llevaré como unas diez horas o algo así Diez horitas o algo así Llevaré Vale, aquí... Hay que guardar... Vale, puedo usar la cuchilla Me encanta Me encanta Vale, una mariposa Vale, una mariposa ¿Hay algo más? No Bien, aquí creo que habíamos... ¿Qué? Vale Máscara de la alegría Vale Esto supongo que al solucionarlo en el otro lado nos da esta máscara Quiero pensar Quiero pensar No lo sé, amigos No lo sé Yo diría que no hay nada más aquí Yo creo que no hay nada más aquí Quiero decir, no veo ninguna salida, puerta o nada que puedo hacer aquí No No tiene pinta Vale Cambiamos Y... Sí, 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 sí Esperad, esperad, esperad ¿Hay algo aquí? Ah, me marca abajo Vale, creo que puedo venir por aquí No No, no puedo ir por ahí Vale, se abrió la casa Se abrió la casa Está abierta, está abierta Vale, a ver Eso es un espejo? Ah, vale Ya sé cómo funciona Supongo que... Sí, podrás ponerlo Podrás ponerlo en distintas... El espejo este de marras detrás Te lleva a distintas estancias de la casa Y ahora supongo que si vamos hacia aquí Nos va a llevar a otra estancia diferente Supongo Claro Claro, claro Es así, amigos, es así Vale, a ver, aquí que hay Un pet de juguete Pet de juguete Un segundito, perdóname Un segundito Que estoy... Va a llegar un mensaje Vale, perdóname Vale, aquí que hay Aquí hay algo aquí debajo Otra cadena Máscara de la calma Vale, a ver Tenemos... Máscara de la alegría Y tenemos Máscara de la calma Vale, y tenemos una mariposa Roja Pues muy bien Dice... Otros directos Pero siempre veo tus vídeos Ya que me relajan y me calman Proyecto complicado Gracias por tu contenido Adelante Un saludo, Jorge Gracias a ti, hombre Un placer Disfruta, amigo Disfruta Vale, aquí tiene que haber algo Aquí vamos a utilizar Exactamente La puchilla Mariposa azul Mariposa azul Vale Dos mariposas Bien Y aquí vamos a poder Abrir de nuevo Tenemos la de... La de la alegría Y la de la calma I know I understand I can feel your pain What the hell We can show them We can make them understand Make them feel what it's like Vale Vale, nos falta una Que no tenemos Lógicamente Entonces supongo que Tendremos que cambiar De habitación Entramos aquí Cambiamos En La casa de muñecas Lógicamente Cogemos aquí esto Vale Y lo ponemos Y vamos a esta sección Y aquí me lleva A una habitación Vale, a ver Tienen las formas Yo diría que... Tenemos la azul Y tenemos la roja Roja No sé si será así El quiero decir No, no Roja Esta no es Y yo diría que esta Tampoco Yo diría que es esta Puede que sea esa Roja Azul Tal vez Roja Uno Azul Cuatro No sé Vale De momento nos faltan dos O sea que tampoco Tampoco creo yo que... Vale, aquí puede que esté La... Última máscara Ah, no Otra Vale Esta es amarilla, ¿no? O sea Amarilla Vale Pues a ver La amarilla puede que vaya... Aquí, por ejemplo Vale Roja, amarilla, azul Vale Más Vale La última, creo La cogemos Blanca Y supongo que irá aquí, ¿no? Si está bien ¡Bum! 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 Vale 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 Pues nada, amigos, yo creo que está listo de papel esto de esto ya, ¿eh? Yo creo que esto ya está, ¿eh? Yo que yo me dé cuenta, no queda absolutamente nada. Ahora sí, hicimos bien, tendríamos que entrar aquí. Tendríamos que, un segundo, mirar aquí, a ver si hay algo... Bueno, no sé, nada, aquí nos muestra esto. Entraríamos aquí, cogeríamos el espejo. De nuevo, lo pondríamos aquí. Vendríamos hacia atrás. Y pondríamos en la parte de atrás, la última de las máscaras. Que si lo puse bien, que no sé el orden, lógicamente. Pero yo puse alegría, calma. Y la última es asombro. Pero, pero no puedo dejarla aquí. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Esta cosa! ¡Esta de ella! ¡Se comprue a salir de tenemos vidas! ¡Lily! ¡Esta! Vale, pues no Vale, veamos Vamos a ir tranquilamente Aquí que tenemos Un zapatito Y hay percepción Es decir, hay un recuerdo Tell me about the fire, Lily You were locked in, alone No, we were not alone No? Who else was there? The voice Um, I didn't invite it But it came anyway Oh, Lily Hay una agujera en la pared Y hay algo aquí Otro recuerdo Daddy Where is Mary Ann? She needs to stay at the hospital a while longer Will she be alright? I want to see her She's asleep, honey The doctors aren't sure when she's gonna wake up I was in a coma That's why I couldn't remember anything O sea, o sea que Que Por eso Eh, María no recordaba absolutamente nada Porque estuvo en coma Después de lo que ocurrió en la casa Lily Lily Listen You have to come with me now Daddy Where are you taking me? I'm sorry baby I'm so sorry Thomas What the hell did you do to her? ¿Y por qué eso ahora mismo? Quiero decir, ¿por qué? ¿Por qué le pide disculpas? Dice Está enferma Pero no es algo físico Ella tenía razón Aquí era una noche terrible Algo despertado Algo nació dentro de ella La está alborando desde dentro Alimentándose de su fuerza Mientras su pequeño cuerpo se marchita Tengo que hacer algo Tenemos que hacer algo La vacuna del COVID, amigos Ahí empezó todo el problema El 5G y toda esta movida Aquí empezó todo Aquí empezó todo, amigos Aquí empezó todo Dice esta y en alguna parte Eso lo tengo claro Demonios El hecho de que yo esté escribiendo esto Y no vapeando en la esquina Es una prueba suficiente Solo tengo que encontrarlo Es curioso Siempre hay que irse tachado Estar solo Ser el único Ahora empiezo a pensar Que en realidad nunca fuimos dos Puede que no fuésemos más que dos caras De la misma moneda Sea como sea Debo encontrarlo Debo encontrarme Para pararla Y aquí abajo Otra carta Hoy es su cumpleaños 27 de febrero Cada año me acuerdo de ese momento De la primera vez que la vi Era pequeña Esa pequeña Maravillosa criatura En ese momento Habría hecho cualquier cosa Para poder ser solo su padre Por silenciar esa otra parte de mí Y ahora estoy intentando Desesperadamente recuperarla Para ayudarla Para salvarla Creo que por fin He encontrado la forma Es arriesgado Pero es nuestra única posibilidad Si fracasa No va a funcionar Tiene que funcionar Él debía de intentar Debía de intentar Que no despertara esa parte De Marian Y tiene pinta De que puede que Intentara introducirse Dentro de ella Para No sé No tengo ni idea No tengo ni puñetera idea Amigos Vale Otra carta Que dice Factura Cuestión de tiempo Tienda de relojes Cracovia 346 600 600 Slotis Tiene algo que De ver Factura Cuestión de tiempo Tienda de relojes Cracovia Calle Grosca Pedido 342 Cantidad 600 Slotis 14 4 Del 76 Puede que no sea Nada interesante ¿Qué tal Sara? ¿Cómo estás? Bienvenida Muchísimas gracias Gracias por esa donación Y bienvenida al directo Gracias Gracias Vale Tenemos el cortapernos Que lógicamente Es lo único que nos funciona Vale Cogemos aquí Y aquí hay Un reloj Dice Feliz Inversal Diez años Como vuelve al tiempo ¿Verdad? Aquí tienes un detallito Para que te ayude A llevar la cuenta Te quiero Mi tonto Un reloj Un reloj De cadena Vale Vale Pues nada Creo que no hay mucho más Esta sección ya la hemos visto Estuvimos en la otra parte también Nada Yo creo que Podemos seguir avanzando Es de miedo Tiene más de intriga Que otra cosa Un reloj Parece que es militar, cero sólido, lock combinación. Alguien ha usado esta puerta recientemente. ¿Eres tú, Thomas? ¿Y cómo sé yo el código de esta puerta? ¿Cómo puedo saber yo el código de esta puerta, tío? Pues no tengo ni puñeta la idea. Puede que sea por el... Ah, vale, lo veo. Ah, vale, creo que es por el color de las teclas. Creo que es... Uno. Seis. Nueve. Puede ser... Joder. Uno... Nueve, seis, seis. Uno, seis, nueve... Nueve. Madre mía, qué sé yo, tío. Empieza por 1966. ¿Qué? 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 ¡Bum! Joder. Madre mía, amigos. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Atraviesa los pasillos subterráneos. ¡No! ¡No! Por favor. No, 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 no. Odio, odio. No me hagas esos giros. Odio estos. Corre. Madre mía. Madre mía. Madre mía, me hagas una mierda. ¿Dónde estabas? Madre mía, qué control más horrible. Madre mía. 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 Vale Veamos Dice Está hecho Nunca lo sabrán No pueden saberlo jamás No lo entenderían Nunca me perdonarían Pero están a salvo Eso es lo importante Separación Es la única forma Vale El Serpi flipaba con estas partes Rich ¿Por? ¿En plan bien o en plan mal? ¿En plan bien o en plan mal? Vale Tiene pinta de que Tenemos que dar energía abajo Lógicamente Y supongo que tendremos Arriba Nosotros somos la CIA Queremos sus servicios Llámame Adrián Llámame Llámame Nuevo logo desbloqueado A la primera Aurora Aurora Creo que Creo que es Aurora Aurora Ruiz Aurora Por cierto Eres la ganadora De la tarjeta De 50 euros De Steam Eres la ganadora De la tarjeta De 50 euros De Steam Si no me equivoco Entonces Luego te mando Un mensaje Ya que diste señales de vida Y te Mando el código Has ganado Como colaboradora Has ganado La tarjeta De 50 euros De Steam Mira con la que te permite Pues comprar Algún Juegazo En Steam Ah por cierto Mira aprovechamos Aprovechamos Ir abriendo La La cuenta de Steam Venga Ir abriendo Ir abriendo la Ir abriendo la Cuenta de Steam Venga que voy a Lanzar ahora Una tarjeta De 20 euros Ir abriendo Vamos a usar esto Aquí Es una sensación De asco Pero a la vez Mola Esta movida La verdad Os lo digo Es una sensación De asco Pero a la vez Está chida La cámara Es poco manejable El control Es bastante malo Las cosas Como son Lo digo Diciéndolo El control Es bastante malo Y por ejemplo Para estas cositas Todavía Pero las partes De escapar De sigilo Y tal Son un despropósito Son muy malas El control Es muy malo Vamos O por lo menos Para mi Por lo menos Es malo Para mi Por lo menos Es malo Ya he dicho Que el juego Tiene cosas Muy chulas Pero tiene otras cosas Que no acaban De molar Vale Pues nada Voy a lanzar Ahora mismo Una tarjeta De 20 euros Para Steam De acuerdo Aparecerá un código En la parte superior Derecha Letras y números Entre esas letras y números Hay un asterisco El que logre O la que logre Aceptar La letra o número Que va En ese asterisco Y sea el primero Lógicamente En En Meterlo En 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 la cuenta de Steam Se lo lleva De acuerdo Os pediría que por favor Que el que lo consiga Que lo diga Para quitarlo De ahí Vale Pues nada Ahí va Tarjeta Tarjeta 20 euros De Steam Venga Suerte Vale Ahí arriba Algo Pero no sé exactamente Que es La que si mole Cuando lo haces En prácticas de disección Con el misturio Mola más Doc Psicópata Me recuerda A esa line hill 2 Bueno Es más En la parte De la cámara Y eso Pero en lo jugable Tiene muy poquito Tiene muy poquito O sea que Vale No me estoy enterando De lo que hay que hacer Vale Ahí hay agua Lógicamente Y no puedo acceder Esta parte Esta parte Si que parece Resident Evil La zona de las alcantarillas Y tal Hay corriente eléctrica Vale Pues lo desconectamos Pero estoy seguro De que si desconecto esto Voy a desconectarlo Pero estoy seguro Que voy a desconectarlo Y voy a necesitar La energía Para algo Entonces vamos a tener Que cambiar al mundo espiritual Y utilizar A 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 Seguro 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 Bombea el agua Para despejar el camino Cámara este Bomba de agua Cámara central Cámara este Depósito de agua Depósito de agua Vale Dice Mecanismo de bombeo Es que me controla Indicador de nivel de agua Mide el nivel de agua De la cámara correspondiente Dirección del flujo Cambia la dirección del flujo de agua Enciendo el bombeo de agua Vale O sea que esto va Vale Dice Cuando nos topamos con el sitio Al principio Empezamos que solo era un búnker alemán Con un par de pasillos Y tal vez algunos suministros obsoletos Tras dos semanas de excavación Dedujimos que el Bigotes Debía de tener grandes planes Para este lugar Hay todo un sistema De túneles subterráneos Muros de cemento Todo lo imaginable Supongo que quería tener un sitio Para su retiro en el bosque Por si la raza superior no funcionaba Los comunistas hicieron Que lo mejor sabían Apropiárselo Querían transformarlo En un refugio Nuclear Incluso lo realizaron Toda la instalación eléctrica Pero eso fue todo lo que hicieron Antes de que el sueño de Niva Se fuera a la mierda Afortunadamente para mí Todo ese asunto era confidencial Y me aseguré De que siguiese siendo así Hasta donde sé La mayoría de la gente Que sabía de su existencia Murieron en la masacre No diría exactamente Que es el lado bueno Pero si las cosas van mal Necesito un sitio donde esconderme Vale O sea que esto era De los nazis Vale Entonces dejadme un momentito Podría hacer eso Segundo Hay aquí un Cámara oeste Válvula de tanque Cámara este Cámara oeste Dos a salida norte Cámara central Cámara este Válvula de tanque Dos Y sala de control O sea que si vamos a la izquierda Tendríamos que darle Vale Tendríamos que sacar una fotografía Y darle la vuelta Es decir Vale Podría sacar una fotografía así Y el rollo sería Darle la vuelta A la fotografía Porque el plano Sería hacia aquí Entonces nosotros La parte donde estamos ahora No Es así Perdón Es así Es así Nosotros ahora estamos mirando Esta parte Vale La de la cámara este Es la cuatro Que es la que tenemos A nuestra espalda Y la una Es la otra Vale Está bien Como estamos mirando Vale Pues nada Lo dejamos aquí Vale Y tenemos un plan Un plano chido Sonreír Que nos sacaron una foto Vamos Vale Entonces a ver Puedo activar esto Pero no sé si voy a poder Activar Solo esto Yo sola Porque no me queda claro Claro No puedo activarlo Es decir Esta energía no es ¿Esto? No Vale ¿Dónde puede haber un pozo? Vale No tengo ni cuenta de la idea Donde estoy yendo Estoy yendo un plan Un poco en plan YOLO Estoy yendo un poco en plan YOLO Porque como luego podemos Regresar Tocando un motoncito Pues Ya estaría Estoy yendo un poco Como pollo sin cabeza Y vuelvo a la misma zona Circuito cerrado Acabo de pasar por la sección 1 Y por la sección 4 Como una loca Vale a ver Pues Si esta es la cámara este Que está inundada Es decir Esta es la cámara este Si Vale Vale pues No sé donde Y si doy la vuelta Por ejemplo Por aquí puedo ir a algún sitio No No puedo pasar Porque con ella no puedo ir Vale Vale Y aquí Aquí No veo absolutamente Nada Vale Vale Necesito energía ¿Dónde consigo Eh ¿Dónde consigo esa energía? Es una duda que tengo Y no sé dónde Voy a poder Vale Aquí abajo Un segundo No creo Porque esto va a ser Claro Están inundados Esto es lo que tengo que liberar Esta es la zona 1 Vale Esto es uno de los que tengo que liberar Vale Y si voy por aquí Vale Por aquí vinimos con ella Y aquí Equilicua Esto Esto es lo que yo buscaba Amigos Amiguis Esto es lo que yo buscaba Esto es lo que yo buscaba Vale Pues nada Eh Regresar Esto exactamente Es lo que yo buscaba Vamos de nuevo Hacia la izquierda Vamos de nuevo Hacia allí Esto hacia aquí Esto hacia aquí Esto hacia aquí Vale Vendría hacia aquí ahora Y quiero pensar Que Aquí Aquí Estoy en energía Regreso Quito aquí Y ahora Tengo energía aquí Si Vale Cojón Estúper Vale Pues a ver En principio Necesito sacar Vale A ver A ver A ver Como funciona Esto Vale O sea Que no puedo Pasar Claro Quería pasar El agua Este para aquí Pero no me permite Y esto Como funciona Y no puedo Pasarlo Pero aquí Hacia aquí Ahora Ahora la parte central Está Abierta Parte central ¿Podré bajar De alguna forma? Estos tengo que liberarlos Water tank Válvula del tanque 1 ¿Dónde está? Está en esta zona De aquí Y la otra Está aquí Uf Pero voy a poder pasar Vale En este tanque En este puedo pasar ¿Qué tal? ¿Qué tal?